La furia de la naturaleza también afecta a Guatemala, donde las lluvias de las últimas 24 horas han dejado al menos tres fallecidos. Deslaves y derrumbes vuelven a poner en peligro a poblaciones rurales. Los aguaceros del fin de semana dejaron ríos crecidos y caminos incomunicados. Las tres muertes ocurrieron tras el derrumbe de una vivienda. En lo que va de año ya son más de 260 mil guatemaltecos damnificados por las lluvias y se reportan ya cinco fallecidos.